Y bueno, precisamente después de que se diera esta noticia que por cierto compartió nuestro compañero Carlos Jiménez, pues se vino toda una serie de reclamos y que si el aeropuerto no tenía seguridad de cómo era posible. Después ya pasó el tiempo y ya dijeron, no, saben que ya apareció el avión, no estaba en el hangar, lo tiene resguardado la fiscalía. Pero a ver, primero quiero entender, ¿qué hace un avión de estos en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿No deberían estar en Toluca? No tengo ni la menor idea porque efectivamente no hay un FBO, que son estos lugares en donde una persona que tiene un avión privado lo puede abordar para volar. No tengo ni la menor idea. No sé si a lo mejor fue uno de los aviones en los que trajeron a alguna persona y después se quedó ahí. No tengo ni la menor idea porque de ahí se supondría que no podrían volar, porque esa fue una determinación que se tomó ya hace años anteriores para tratar de mejorar el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero además de esto, cualquier avión que tengas, yo creo que debes de tener un registro. En segundo lugar, también importante, si lo vas a mover, necesitas ponerle gasolina. La única persona que da gasolina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es ASA, que es Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Y no te lo venden como, ah, le pone 500 pesitos, ¿no? Tienes que tener una cuenta. Sí, sí, sí. O sea, y le pone un top oil también para ver que agarre compresión. Me imagino que para moverlo, pues tendría que tener una autorización del dueño, ¿no? O por lo menos alguna determinación del propio aeropuerto. A ver, y yo no quiero ir a esto a lo político, ¿no? Ahora, para moverlo, para despegarlo, necesitas una bitácora de vuelo. En esa bitácora de vuelo tiene que venir el nombre de los dos capitanes, además de todos los pasajeros y cuál es tu ruta. Y finalmente, pues moverlo de un hangar a otro, si quizá está bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, pues tienes que avisar a los de un hangar para moverlo al otro hangar. Sin irnos a la política, aquí lo grave, o sea, yo no voy aquí a señalar absolutamente nadie, es que estamos tratando de recuperar la categoría 1 en materia de aeronáutica de nuestro país para poder tener más intercambio. El problema es que el aeropuerto emite un comunicado en el que dice que no tiene idea de dónde está el avión. Entonces, el problema grave es ese, ¿no? Que si tú ves las autoridades norteamericanas y dicen que se les perdió un avión... ¿Un avión de 14 millones de pesos? Pues sí, son 750 mil dólares. Es un avión viejito, la verdad, ¿eh? Bueno, pero aún así son 14 millones de pesos que tú como dueño invertiste en algo y de repente nadie sabe dónde está. Pero deja el dinero, porque ya es un avión poco operable, ya es un avión que gasta mucha gasolina. El daño que puedes hacer con ese avión, que eso es lo que le preocupa a los güeros, ¿no? O sea, esa es la preocupación. Y lo que decíamos, ¿qué hace ese avión ahí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es posible que el aeropuerto no tenga idea de dónde está? Entonces, con un avión que es... Bueno, todos han visto un avión, el tamaño que tienen, aunque no sea un avión comercial, aunque sea un avión privado, pero pues es enorme. ¿Cómo se puede perder? No sé si vieron los memes, se lo llevaron a la doctora. Ah, no, hicieron... Bueno, es que Twitter es una risa. Pero bueno, ¿qué dijeron, Paco? Te invito a... Bueno, dice Jaime CSS, ¿qué hacía un avión privado en el AICM si están prohibidas las operaciones de este tipo desde 1994? Exacto. O sea, ¿cómo iba? Ahí no hay FBO, o sea, no lo podían abordar, no podía ser operable ahí. Bien, dice solo Andy Moon. Dice, ¿y bajo qué alegato está confiscado y por qué el dueño, el aeropuerto y demás autoridades no fueron informados? Está muy rarito. Lo tomaron prestado y como ya se dieron cuenta, salen con que lo confiscaron y a nadie le avisaron. Es que justo eso es lo preocupante, que nadie supiera qué estaba pasando. Si no sacan esta nota y no se vuelve mediática, ¿qué estaría pasando? ¿Y cuánto tiempo lleva confiscado? ¿Y por qué no sabía el aeropuerto? ¿Y por qué no sabía el dueño? Dice Luis Ramos, no puede deslindarse que no sea cobarde, lo nombraron director del aeropuerto, pero no le dijeron que de esa nave no se encargara si lo recibió bien o no le entendí nada. Lo que pasa es que el aeropuerto puso un comunicado donde, si lo platicaste, justamente se deslindaba de esto y decía que no sabía qué pasaba. Y entonces le respondieron a ese comunicado de, a ver, no se pueden deslindar. Si tú eres, si hay un director del aeropuerto debería de tener conocimiento de qué está pasando dentro de la operación del lugar que tiene a su cargo. Pues sí. Bueno, y Rosy dice, el dueño denunció robo en MP, levantó un acta porque en el hangar no le supieron decir qué había pasado. Horas más tarde, la FGR dijo que lo había asegurado, hasta ahora no se sabe por qué y el dueño no ha sido notificado. El que dio la noticia fue Carlos Jiménez con información de MP. Exacto. ¿Por qué te aseguran un avión? ¿Por qué te quitarían tu avión y lo sacaría de ahí? Pueden ver muchas cosas, porque puedes estar relacionado con una carpeta de investigación. ¿Y no te tienen que notificar? No, si tú eres el... Eso no. Fíjate que no. En la realidad no. Sobre todo, además de todo, si tú no estás localizable. El señor tenía un año de no haber ido. O sea, eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que desaparezca un avión. O sea, no me preocupa que no la haya notificado. Eso puede ser parte de una carpeta de investigación, incluso un adeudo con el SAT. Si me ponen la imagen del avión, creo que tenía matrícula norteamericana, lo cual me hace todavía más raro, porque las matrículas mexicanas empiezan con X y las gringas empiezan con N. Pero decían que el último vuelo que tenía registrado era desde Chiapas. Ajá. Pues, bueno, lo puede estar arrendando. Alguna empresa lo puede estar arrendando, pero no se alcanza a ver la matrícula. Pero está bonito el avión. Pero se ve muy bonita la bandera de México ahí. Ah, no, sí tiene X. Sí, es matrícula de X. Sí, yo creí que había sido una matrícula N, pero no. Es una XA. Ahí está. Hay incluso varias aplicaciones que si usted las pone, ahí en su teléfono celular te dice quién es el propietario y cuál fue el último viaje. No es tan complicado. Pero bueno. Ahí está. El misterio del avión que desapareció. Ojalá y no nos bajen todavía más de categoría por este tipo de cosas. Ojalá que no. 이건 algo muy grave. No es un propietario. No es un propietario. Gracias.